La marcha Se acaba de bajar del escenario Yo creo que más adelante usted va a poder ver un poquito más De la presentación que tuvo Mechas hoy aquí en esta marcha Por La Paz Mechas, muchísimas gracias por acompañarnos Me parece este evento tan bonito Con buena actividad también Buen mensaje, buen público Buena vida, es un tema muy importante Bueno, saludos a toda la gente que está viendo Es un tema muy importante, La Paz Y yo creo que hay que estar haciendo esto acá al rato No solamente esto es una vez al año que se hace Yo creo que siempre los conciertos deberían tener un tema ahí Como para que la gente concientice un toquecito Y está bueno, me gusta participar Bueno, Mechas, contanos Se termina el 2009 Pero nos gustaría una valoración tuya De este año, 2009 ¿Cómo lo valora Mechas? En lo personal En general Bueno, es un año bastante extraño Yo en lo personal saqué un disco de solista Y todo, anduve promocionando ese disco Este año que termina Y no sé, en realidad La depresión de la economía de nuestro país Y nuestro mundo entero Y toda esa vaina Pues hizo flaquear un montón de cosas Ahí, proyectos Se cayeron muchos conciertos en bares Entonces, esperemos que el 2010 Nos traiga algo mejor Igual no me estoy quejando Gracias a Dios por todas las bendiciones Que nos tiene siempre Pero vamos a ver si ojalá Y mejora la cosa ¿Qué viene ahorita para Precisamente hablando de este mismo tema Cómo cerrarse el año Y qué se espera para ya Los primeros meses del 2010 Que ya estamos cerquita de empezar Bueno, Mechas va a ser una gira de coles Posiblemente todo el año El próximo año Y entonces para que estén pendientes Ahí también Siempre métanse a GrupoCadejo.com Que es la página oficial de Cadejo Y ahí está la parte De una sección de Mechas En GrupoCadejo.com Ustedes ven ahí las noticias Ven lo que estamos haciendo Los proyectos Estamos grabando reality Hacemos Grabamos lo que hacemos En el estudio Ahí Medio desordenado Sin censura Y además Pues grabando con Cadejo Un disco También Y es posible que Bueno, se ponen dos videos Para el primer trimestre De este año que viene Vienen dos videos El de Cadejo Y el de Mechas también Y no Y ahorita nada más Posiblemente Yo apenas termine el disco De Cadejo Empiezo a trabajar Ya en otro proyecto Del proyecto de solista Para hacer alguna variación Y que los primeros Todos salgan a Tuanis Y que las va a cambiar ¡Vamos! 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 Ah, no buscamos la niña chiquita con cara de princesa Ando buscando una niña chiquita con cara de muñeca Ando buscando la etapa de mi vida Ando buscando en todo lugar Desde mañana en tu hogar no ha regresado Mi niña bonita, por favor regresa a casa Mi niña traviesa, que te senta en mis piernas Mi niña bonita, no me hagas que para huirar Mi niña bonita, niña bonita, no me hagas que para huirar Eres la boca que se desaparece En la tuya oscuridad temporal Mi casa ya está escondida, no es la niebla del lugar Porque siempre estás a punto de estar Mi niña bonita, por favor regresa a casa Mi niña cabeza, que te senta en mis piernas Mi niña bonita, no me hagas que para huirar Mi niña bonita, no me hagas que para huirar Mi niña bonita, no me hagas que para huirar Mi niña bonita, no me hagas que para huirar Mi niña bonita, no me hagas que para huirar Mi niña bonita, no me hagas que para huirar Mi niña bonita, no me hagas que para huirar Mi niña bonita, no me hagas que para huirar Mi niña bonita, no me hagas que para huirar Mi niña bonita, no me hagas que para huirar Mi niña bonita, no me hagas que para huirar Mi niña bonita, no me hagas que para huirar Mi niña bonita, no me hagas que para huirar Mi niña bonita, no me hagas que para huirar Mi niña bonita, no me hagas que para huirar Mi niña bonita, no me hagas que para huirar Mi niña bonita, no me hagas que para huirar Mi niña bonita, no me hagas que para huirar Mi niña bonita, no me hagas que para huirar y atraviesa No, Mechas, agradecerte por el espacio de una vez Sabes que has para un chivito también, vale, en la noche Por cierto, estos son ya los últimos chivos de este año Exactamente, sí, vamos para Cabalea a hacer una rejunta en plata Para llevar unos chamaquitos para el fin de año Y no, muchas gracias a toda la gente que ve el programa De parte de Mechas, de la banda, CAEJO, todo, gracias por apoyarnos Y esperemos que Dios les bendiga el próximo año Bueno, seguimos con más de esta actividad Ya vamos a ver lo que hizo Mechas hace un ratito Continuamos con más de En Otro Prisma